El deporte llega gracias a Tilka. No hay que ser un pro para vivir el deporte como uno. Tilka, like a pro. ¡Suscríbete al canal! 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 nunca han obtenido, usted no puede soñar lo que nunca han obtenido, estamos tan oscuras, si, si, nunca, tiene más de 60 años que no ganan un partido de libertadores y creen que hoy Waterman es Jesucristo, el Mesías, el Mesías, pero voy con eso más adelante, calma, 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 pero a otros si le fue bien, si, el, el, el no patriota, como lo pintan algunos, unos miserables, sí, Dios mío, ahí está nuestro querido Luis Manotas Mejía, victoria de su equipo de manera contundente, en casa, Manotas literal, con lo que hizo el rival, literal Manotas fue de paseo, Gilberto, claro, ahí dice que jugó carta, la tomó con calma, pero sigue siendo uno, el mejor en este momento, hoy, Today, el mejor portero que tenemos en la actualidad, y el que nunca debemos de dudar su amor por la camiseta y lo que está haciendo, y la verdad que nos sentimos muy contentos por él, también hoy vamos a tener invitados, señor, si, lo tengo en el banquillo de los rudos, si, 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 hoy viene el huevo de rudeza, hoy viene el huevo de rudeza, si, 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 un invitado más adelante que tendremos acá también, eh, también Gilberto, importante, ayer, se dio un recorrido por la nueva instalación, si, que tendrá, eh, uno de los equipos más importantes de Panamá, si, lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo yo, si, 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 eh, no estuve por allá, no es que no me mandaron la invitación, si, lo hicieron, si, lo hicieron, pero, eh, nosotros no, no podíamos porque teníamos programas, este país es bipolar, ¿no? ¿Sabes por qué? Hace, hace un par de semanas, era, dije, este país, no tiene cancha, no tiene cancha, no hay infraestructura, y ahora vamos de inauguración en inauguración. Ah, no, pero hubieron unos que se quejaron, por si, quiénes se quejaron. Dicen que, que, que ahora por allá, que el olor que va a haber, eh. Que querían, querían jugar allá en Plaza Amador, si esa cancha no cabe la gente. Que en Plaza Amador, que por qué no lo hicieron en la ciudad. Yo les dije, bueno, díganme dónde hay un terreno por allá, para yo, yo avisarme. Que le tomó el cuartel de bomberos, que es lo que está pasando. ¿Cómo es que suena el cuerno la, 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 la? Sí, yo, yo considero de que cada, cada cosa en su momento. Vamos a hablar de, 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 del estadio de Plaza Amador, que lo que más han presumido, los leones, que se encuentran en el corregimiento del Chorrillo, hay que decirlo, es parte de, de la geografía de Panamá. O sea, en serio. O sea, el Plaza Amador está dentro del Chorrillo. O sea, eso hay que decirlo. Limítrofe con Zandana. Pero está dentro del Chorrillo. Ellos votan por Chello, acuérdense. Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve acá. Lo que más presumieron y me encantó, fueron sus, sus banquillos. Oye, oye, tapizado con el logo de León Placino. El leoncito allí en azul. Me recordó, cuando visité el Santiago Bernabéu. Esos banquillos de Real Madrid. Ya yo veré a Marco López, el bueno, conocido como el arma secreta. Bueno, Marco, tú cuidado, que te pasa lo de Gracie Bond. Sí, sí, sí. Que no cabe en el banquillo. ¿Quién es Gracie Bond? ¡Ah! Se va a hacer. ¡Por Dios! Él se va a hacer. Yo veo a Oliver, a Oliver Riguero. Al fondo, yo a Oliver. A toda la producción, hasta que cuando dije el nombre, saltaron. El signo que me hace Oliver, al fondo, yo, ¿quién es Gracie Bond? ¿Qué hace? Yo me imagino que ese es profesora de matemática. Porque Oliver está muy emocionado. La amiga de Gracie Bond, Oliver dice que está compitiendo en un concurso. Porque ella compró un avión. Cuidado, cuidado. Entonces va a llevar a un amigo a pasear. Dice Oliver que ha mandado ya como 100 mensajes. Y eso nada más salió ayer. Volviendo al Plaza Amador. Volviendo al Plaza Amador. Va a haber a muchos placinos. Solamente al estadio. Y, oye, va a ser la foto más tomada la gente con el banquillo. Con el banquillo. Y eso es bueno. Pero, forzay, no pueden bajar a donde está la granja. No, yo me imagino que la gente de... Harán un tourcito. Del estadio. Tipo, cuando vas al Camp Nou, al Bernabéu. Esto que haces el tour y te llevan por todas las instalaciones. Bueno, más adelante hablaremos de eso. Pero hay que felicitar a Plaza Amador y a toda la gente que forma parte de este grupo de empresas que se han puesto para desarrollar estas instalaciones. Vamos, tenemos reportajes. Mandamos a un mes que fue para allá. Señores, miren, antes del primer tema, aquí están los muñecos. Queremos que ustedes nos sigan mandando. Por lo menos el fin de semana quiero ver el artículo de todo el equipo. Todos los días se me queda la bufanda. Especialmente de Alianza Lima. Bien. Todos los días. Tengo que trabajar en eso. Dame paz, dame paz. Por favor. Otra vez lo hicieron. El día de ayer, con gran emoción, jugó el equipo más grande, según ellos, de Perú, el Alianza Lima. Jugó el torneo más importante del continente, la Copa Libertadores. Torneo prestigioso de América. Y le tocó a Alianza Lima hoy debutar nada más y nada menos. ¿Contra quién, señor Miguel Latif? Contra el vigente campeón de la Copa Libertadores. Hablamos de el Fluminense de Marcelo. El Fluminense de Brasil, ¿verdad? Que es subcampeón mundial, Forsyth. Sí, sí, todo eso. Subcampeón mundial. Alianza Lima lo recibía en casa. Era un partido que por allí me comentaron, ¿no? Que Fluminense llegó con seis bajas y todo lo demás. O sea que ya no era Fluminense porque tenía seis bajas. Era solamente Flu. Era Flu nada más, aparentemente. Pero el equipo campeón que tiene el escudo en el pecho de campeón de Libertadores, ¿verdad? Se enfrentaba a la Alianza Lima. ¿Cuántas veces ha sido campeón de Alianza Lima de la Libertadores? Eso es lo primero que tenemos que debatir y que debemos hablar. ¿Cuántas veces ha ganado la Alianza Lima un partido de Libertadores? Hay que decir las cosas como son. Yo le dije, yo me sumo al barco de la Alianza Lima. Me ha encantado el trato que me ha dado de la Alianza Lima. He visto que dentro de Perú son los que más mandan, que acompañan a su equipo a todos lados. Allá en la ciudad capital, allá en Trujillo. Me ha encantado lo que yo he visto de la Alianza Lima. Pero también a veces alguna parte de los fanáticos se me vuelve loco y algunos pseudoperiodistas... Oye, esa palabra yo la he leído y he escuchado en varios escates también. Algunos pseudoperiodistas allá en Perú ven el fútbol, yo no sé cómo, porque si tú estás viendo, con todo respeto, porque primero que todo el resultado quedó uno a uno. Sí, sí. Y Alianza Lima abrió el marcador. Abrió el marcador con asistencia de Cecilio Waterman. En un partido importante... Ah, no, no, Gilberto. No, no. Estás equivocado. Estás equivocado. Sí, eso lo escuchamos. Porque ayer yo estuve en un programa en el cual usted estaba participando y nos dijeron que Cecilio no asistió. Eso fue un pase. Eso fue un pase. Yo no sé. No sé. No sé. Le tengo que preguntar la nueva definición del fútbol allá en Perú. Porque yo los conozco. Yo los conozco. Ustedes ven el fútbol así. Solamente quieren ver el mundo arder. El fútbol dura más de 90 minutos el partido. Y hay que ver. Claro, Waterman cometió un error. ¿Qué dice Luis Figo? ¿Qué dice Figo, no? ¿Qué dice Figo? ¿Qué dice Figo? Me dice que en el momento que Alianza Lima pueda llegar a una semifinal, que él escuchara a los amigos de Perú. Sí, el problema es que tú no puedes exigir que Waterman, que no sé qué, que perdimos por culpa de Waterman. Que empataron incluso. Por culpa de Waterman. Que dejaron de percibir 300 mil dólares. Oye eso. Por la culpa de Cecilio Waterman. El partido. Ahí está el extracto de mí. Sí, que trece el deporte. En la cuenta de Instagram. Y descubrimos el contrato en exclusiva, amigos peruanos. Y le dijimos, sí, tiene razón. Waterman tiene la culpa. Porque en el contrato de Waterman dice que Waterman es el secretario de Alianza Lima. Es el tesorer de Alianza Lima. El contable. El contable de Alianza Lima. Es el director, el asistente técnico. Porque para el amigo peruano, Waterman, él lo hace todo. Y yo no quiero disfrazar de que cometió un error. Él es delantero. Él tiene que meter esa oportunidad de cara al arco. Y claro, pero tú no puedes juzgar ni su capacidad, ni su trayectoria, ni su carrera, ni lo que está haciendo en Alianza Lima por una jugada. Así no se ve el fútbol. Hoy por hoy, amigo peruano. White Cup. Abre los ojos. Cecilio Waterman es la mejor referencia y carta ofensiva que tiene tu equipo. Usted debe respetar. Mete a barcos. Mete a barcos. A ver si primero barco va a tener la capacidad de correr y hacer las jugadas que hacía Cecilio Waterman. Si le va a dar las piernas y la velocidad de hacer lo que hizo Cecilio Waterman. Que ahí estoy molesto. Que estoy decepcionado porque tenía que hundirla. Estuviésemos aquí celebrando, comiendo ceviche frito con ustedes. Sí, pero no me vengan ustedes aquí a faltar el respeto a un jugador que ha demostrado que está por encima de su liga. Traeme al delantero que te dé la gana. A cualquiera. Al que te dé la gana. Cecilio ha demostrado que está por encima de su liga. Y yo creo que está escuchando falta de respeto. Sí. Falta de respeto. Entonces, yo lo que quisiera es que veamos las cosas. El árbol. No, veamos el bosque, no el árbol, amigo peruano. Usted no debe estar escuchando a personas que no tienen la capacidad de ver un partido de fútbol. Usted no tiene que estar escuchando a cero periodista. Es contigo, Cito. Es contigo, Cito. Que no tiene la capacidad de analizar fútbol viendo el resumen. No. Solamente de los highlights. No se vale analizar el fútbol. Porque si usted vio el partido, hoy por hoy, y ese gran resultado hasta histórico para Alianza Lima, gran parte tiene también en positivo Cecilio Waterman. Exactamente. Atalicemos todo, señor Miguel Latif. Así es, así es. Entonces, Gilberto, yo quiero decirle algo a los amigos de Perú. Cecilio Waterman, para Alianza Lima, fue el segundo jugador con mejor calificación en el partido. No puede ser. Sí, pero para ellos fue el peor. No, no puede ser. No, Forsyth. Entonces, esta cuenta está mal. Está mal porque a mí me están vendiendo, a mí me están diciendo que Cecilio fue el peor jugador sobre la cancha. Claro, porque nada más vieron el highlight. Es más, el jugador con mayor puntuación, obviamente fue Serna por el gol, pero gracias a Pase de Waterman. Un poquito, yo tengo por acá, leve, leve, estadísticas leves. Vamos. Total de remates de Cecilio Waterman, cuatro. Remates a puerta, uno. Remates fuera, dos. Chances perdidas, dos. Rápidamente. Pero hay un apartado que me encanta, me encanta, me encanta de Cecilio. Porque no se habla de esto. ¿Qué te encanta? La faceta defensiva que brindó Cecilio Waterman en la noche de ayer. Eso es ya tema universitario, eso no lo puede ver cualquier tipo de persona. Remates bloqueados, uno. Bien. Despejes, despejes, uno. Recuperación de la posesión, dos. Duelos aéreos ganados, seis de diez. 60% Forsyth. ¿Tú sabes un 60% lo que representa? Se salvan que aún todavía no hemos presentado a nuestro invitado. Porque este también jugó a fútbol. Bríndele luz, bríndele luz. Y decir, decir, un 60% de duelos, estamos hablando por encima de la media. Claro, claro. Nada más el invitado que responda sí o no. Sí, sí, sí. Ahí está, tranquilito, tranquilito. Y duelos en el suelo, cuatro de ocho, 50%. Gilberto, Waterman, adivina, sal de ahí, papi. Ahí no te valoran. Yo no voy a pelear con nadie de Alianza Lima, ya. No, 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 no. Yo tengo algunos compromisos todavía con Alianza Lima. ¿Todavía? No, no, porque yo soy una persona que ve más allá. Hoy, analizar el partido. Claro, esa jugada, ese arranque, todos nos ilusionamos. Cuando Waterman, de forma muy astuta, de forma de cómo leyó el partido, ese pase, estuvo mano a mano. Cinco personas por delante y él pone el pase en medio de todo el mundo. Y dice que fue un simple pase. Pero está bien. Waterman es delantero. Waterman debe meterla. Eso yo jamás, yo te voy a decir que no tienes razón. Pero de ahí a valorar el trabajo y lo que es Waterman. Para tu equipo, Alianza Lima. Para tu equipo. Que hoy, por hoy, con Cecilio y Giovanni Ramos, porque ahora, porque así es usted. No se habla de ellos. Haters, porque, mira, y quiero que sepa que yo le hablo a los haters peruanos. No le hablo porque la gente de Alianza Lima... Hay mucha gente que nos ha escrito, nos dice, no es todos, nosotros estamos con Cecilio. Nosotros sí vemos fútbol, nos lo dicen. Y detalladamente dan nombres. No le hagan caso a este señor, el Osito, el amigo tuyo. No le hagan caso al Osito. Pero miren la cosa. El partido que Waterman jugó bien y Giovanni Ramos, ese día lo sacaron con Roja. Me hablaban nada más de Giovanni Ramos. De Giovanni Ramos. Y Giovanni Ramos era el culpable. El detalle es contra los... Contra los panameños. Pero tú sabes cómo el tiempo me da la razón a mí. Porque estamos hablando de un equipo que llegamos para construir, para hacer algo bueno. Queremos hacer historia en Alianza Lima. Historia que no tienen. Ustedes probablemente... Escúchame. Escúchame allá en Perú. Escúchame, Heira el peruano. Usted, que abrió probablemente un canal de YouTube. Escúcheme, yo te voy a llevar a la luz. Usted tiene que aprender a ver el partido completo. Usted tiene que comenzar a ver lo que representa y el impacto. Y lo que yo se le di otra vez. Otra vez, Waterman tiene impacto en el marcador. Porque usted puede ver la asistencia. Eso provocó el gol. Claro que podríamos buscar mucho más. Podría ser una asistencia y un gol. Yo se la compro, pero sin Waterman, sin Waterman... El gol no hubiera llegado. No, que no, que... ¿Y tú sabes lo que a mí me da risa? De algunos amigos peruanos y usted... Sí, de algunos amigos peruanos. ¿Sabes lo que a mí me da risa? Que me dicen a mí que otro delantero hubiese hecho... ¿Qué delantero? No, no, no. No, no, ellos tienen un delantero imaginario, Forzay. Sí, sí. Pero adivinen qué. Y lo que me encanta de este programa es que yo quiero escuchar la voz crítica y fuerte de Perú. Y alguien que es crítico. Alguien que no se esconde. Y cuando tiene que decir las cosas buenas, la dice. Y alguien que me dijo en mi cara, mira, Forzay, tú eres mi hermano. Viva la salsa, viva Perú. Waterman me gusta, pero el que no me gusta es yo, ni Ramos. A mis amigos y hermanos, Centurión. ¿Qué tal, Centurión? ¿Cómo estás? Allá está la linda tierra de Perú. Perú, ¿cómo va todo? Perú, ¿cómo va todo? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Gilberto, el saludo para Forzay. ¿Me escuchan bien? No sé, vamos a ver, muchachos. Voy a entrar. Un saludo para toda la ciudad, para todo Panamá. Conozco Panamá, lindo país. Voy a regresar pronto. Vamos a ver cuándo estamos por allá. Un saludo para toda la comunidad. Me quetrefe. Pero yo entro, no con la pierna en alto, pierna media, porque te estoy escuchando, Gilberto, o he escuchado mal, valga la redundancia, que dice que en Perú no sabemos ver fútbol, hermano. Cuidado. O sea, yo que sepa de Panamá, sí está bien con el fútbol, está creciendo, pero ahí son buenos en el básquetbol, en el béisbol. Mi respeto. Más bien en eso nos tienen que enseñar un poquito. Pero cuando me dicen que en Perú no sabemos de fútbol, ahí ya estamos malas. Yo sé que cada uno defiende su bandera. Porque en realidad yo he sido un defensor, yo he sido un defensor del hombre agua, pero ayer se hizo agua. Y ayer no le pudo dar el triunfo Alianza Lima. Pero por eso, crítico, no digo que Waterman sea el culpable total del no triunfo del cuadro de Alianza Lima. Creo hubo otros factores, porque Serna también se perdió un gol y porque Restrepo no supo hacer los cambios debidos y en el momento preciso. Pero evidentemente que toda la culpa para Waterman, porque aquí en Perú le exigimos a los extranjeros y estamos náufragos, ya que estamos hablando de Waterman, el hombre agua, náufragos y no tenemos triunfos contundentes. Y esto salta, resalta por estas dos ocasiones de Waterman que no pudo darle el triunfo. Pero definitivamente hay que seguir remando, hay que seguir remando. Yo no lo voy a matar a Waterman, lo dije ayer con mis compañeros en otro programa. Creo que no es el delantero de jerarquía, no es el delantero que quizás hubiésemos, y me incluyo, y me incluyo, que hubiésemos querido para Alianza Lima, pero tampoco es que Alianza va a venir pues el tremendo goleador, porque los tremendos goleadores no quieren venir, salvo el que llegó al uruguayo que llegó a Sporting Cristal, Cauterucho, pero ya con 36, 37 años. Entonces, yo considero que, yo considero que estoy en las instalaciones de Vezcable, por aquí está el oso, el oso que te manda saludos. ¡Ah, pero traelo! ¡Dile que tiene carta abierta para hablar! El oso está por acá, que te manda saludos, así que nada, muchachos, aquí estamos, aquí estamos para debatir un poquito más. Ayer, gracias por participar en el programa de nosotros, Dambro Sport, Dambro Sport que la está rompiendo, pero, a ver, muchachos, esto recién comienza, y creo que, para terminar, porque una entrada es cortita, creo que tanto Universitario con Alianza, para mí, dejaron, no una buena impresión Alianza, porque quedó la sensación de ganar, pero vinieron aquí al país, el campeón vigente de la Copa Libertadores y el campeón vigente de la Copa Sudamericana, y no pudieron ganarle a Universitario y no pudieron ganarle a Alianza. O sea, yo le doy la vuelta a esta situación, ¿no? A esta situación. Vinieron los campeones y no pudieron llevarse los tres puntos. Me gusta lo que escucho, me gusta lo que escucho. Un abrazo, mi querido amigo, la pasamos excelente anoche ayer en el programa. Siempre. Siempre, siempre, la verdad. Y me gusta lo que escucho, porque ven un punto importante. O sea, los clubes peruanos no le estaban pasando bien en las competiciones internacionales, ¿verdad? Llegan dos equipos fuertes, totorochos, como dice Forsyth, ¿verdad? Llegan dos campeones y no logran ganarle a los equipos peruanos. No logran. Ahora, sé que el tema con Alianza Lima pasa de que se percibió un olor, un aroma, Forsyth, de poder llevarse el triunfo. Pero, Forsyth, aquí también hay que hablar de que Alianza Lima, claro, claro, mi amigo, Alianza Lima estaba ganando 1 por 0 y que por desatenciones defensivas, que también aquí hay que criticar al técnico, porque en un balón parado no puede pasar lo que sucedió, le terminan empatando. Lo que pasa, mi amigo Forsyth, esto es compartido. Yo sé que, bueno, aquí en mi país y en Hispanoamérica, ¿no? En Hispanoamérica, porque yo no digo Latinoamérica más allá, que para mí, yo siempre discuto cuando he estado por estos sectores, tanto en Colombia, Panamá, en Costa Rica, me hablan de latinoamericanos. Latinos son los españoles, ¿no? Latinos son los españoles, tanto como nosotros latinos. Nosotros venimos de, hay que llamarlos hispanoamericanos, ¿no? Porque esto fue algo que los estadounidenses o la gente de Norteamérica, en Estados Unidos, para diferenciar, nos dijeron latinos. Y latinos porque venimos de derivado de la lengua latín, no necesito darle clases, todos conocemos que venimos de España y en España durante mucho tiempo se habla de latín y por eso allá también en España son latinos, latinos, latinas, y nosotros más allá de latinos somos hispanoamericanos. Y en Hispanoamérica siempre buscamos un culpable, un culpable. Y el culpable ahora es Waterman. Claro. Waterman. ¿Me entiendes? Entonces yo le niego, yo tengo que decir que a mí lo de Waterman no me desagradó en lo que es el juego, pero sí, evidentemente, pues en la definición, Waterman, tenías un compañero al costado, dársela a Cerna y asegurabas el 2 a 0, decide mejor. La cosa. O mejor la puntería al arco, ¿no? Pero esto fue compartido. ¿Compartido por qué? Porque el técnico, si está viendo que Waterman no la está atinando, a los cambios rápidos, a los correctivos, mete a un jugador como Sanelato, que la verdad Sanelato entra por Cerna y no estoy diciendo que no era Sanelato, sino no era sacar a Cerna. Claro, es bonito hablar después de la guerra, ¿no? Sí, exacto. Con el periódico del lunes. Pero ¿por qué digo esto? Porque no solo es Waterman, muchachos. No solo es Waterman. También es el entrenador. También es esa defensa que se quedó en esa única jugada clara de gol cuando mete el cabezazo a la gente fluminense. Sí, está bien. Por eso, si yo te dijera que realmente Waterman, Waterman es el culpable y no hizo nada, sería el primero en decir, oye, ¿sabes qué? Que se vaya Waterman. Que se vaya Waterman, no sirve. Venga, los aplausos. Venga, los aplausos. Grande. Es que el fútbol, y es lo que yo digo, ¿no? Por ejemplo, Gilberto, Gilberto, disculpa que sea tan extensivo. Yo he sido claro contigo, nos hemos agarrado en un debate. Sí. A mí la verdad no me gusta lo de Ramos. No me gusta. Ya lo dije. Pero tengo que reconocer que ayer se acomodó en el sistema. Tengo que reconocer. Claro, claro. Pero a mí no me gusta. Ojo, ¿ah? No, no, lo he dicho y eso es lo que siempre he valorado de conversar contigo y es lo que digo, o sea, hay que ver todo el bosque y para sacar conclusiones. Pero él lo dice. De repente nos gusta tener el villano, el villano de Waterman, y a nosotros nos compromete a decir, hey, no es que fue el villano, él fue parte importante para lo que se consiguió que al final, como lo acabas de decir, debe ser importante el fútbol peruano que necesita brillo, sobre todo a nivel internacional, que los campeones no pudieron ganarles en casa a los equipos importantes. Eso, bueno. Eso, ese es un buen paso en este año 2020-24, teniendo en cuenta que yo miro a la selección en un año de eliminatoria acá en Sudamérica, como en todo el mundo, en un año de eliminatoria que nuestros equipos más representativos de Perú le hayan parado el macho a los campeones de este lado de América, en Sudamérica, para mí es algo importante en esta primera fecha. Yo no sé mañana cómo dice la canción. Hay que vivir poco a poco. Mi hermano, un saludo para ti, Centurión, a todo el equipo de Dambro y también al osito, a mi osito. Les manda saludos. Por acá está el osito, dice que lo maltratas. Mira, te puedo contar algo. El osito en sus vacaciones, el osito en sus vacaciones me dijo, quiero ir al canal de Panamá. Venga. Venga. Vengo así. Pero ahora ha cambiado, tiene miedo. No, 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 que venga, que venga. No, no, que venga, que venga. Que venga, que venga, yo tengo un tour para él. Gracias, mi hermano, un abrazo. Un abrazo para todos ustedes, muchachos, para toda la gente de Panamá y estamos, ojo que estamos comprometidos que previo a la Copa América vamos a hacer una mesa redonda ahí. Y vamos por ese amistoso con Perú, que es lo... Vamos por ese... Tengo ganas Perú, un amistoso Panamá Perú. Un abrazo, hermano. Vale. Bueno, la gente... Correcto, muchachos. Gracias. Ahí nos vemos. Y este es el programa del pueblo. Ahí está. Hay notas de voz. Vamos a escuchar al pueblo. Waterman es el culpable, el empate de Alianza Lima, los chats prendidos. Venga y recuerden, traigan su muñequita al invitado también. Seguro que tiene mucho... Debe tener mucho recuerdo. Un par de trofeitos. Escuchamos, escuchamos. Venga. Buenos días, Forza y Latif. Todo el equipo mequetrefe. Algo enojado por el trato hacia Waterman. Claro. Mínimo, Waterman jugaba solito contra el Fluminense. Es verdad. Tuvo dos claras. Pero Waterman luchó, jalaba marca, hizo asistencia. Y el planteamiento que tenía Alianza, eran dos jugadores versus versus un Fluminense que ayer tuvo mal partido, pero en el papel era el favorito. Y además, ¿cuándo ha ganado un equipo peruano, una de las Libertadores? Nunca. Claro. Así que, que esos pernos dejen estar agrandados. Vamos con la siguiente, la siguiente nota de voz. Ahí está la persona. Waterman, es culpable el empate de Alianza Lima. Suelta a la DJ. Ey, me que, la opinión ahí de Cecilio, rapidita, mano, que sinceramente no hay como defenderlo, bro. El man no es mal delantero, ustedes saben, el man no es mal delantero porque el man rinde, pero no es delantero para equipo grande. Y se nota también cuando viene de la selección que los partidos grandes le quedan, le quedan a debe siempre. Así que, nada. Para que el man termine su temporada, lo mejor que pueda, que meta sus 10, 15 goles en la liga peruana. Y a ver si puede meter un par de goles en algún partido de Libertadores, pero está duro porque el equipo, el grupo que le tocó a la Alianza Lima está bien duro, mano. Está sabroso. A ver unos golecitos pueden meter. Está cosa buena. Y estás otro, otro equipo final de temporada, gracias, mi hermano. Y de verdad, hay que también exigir, me gusta que aquí usted hable y que tenga la libertad de opinar. Seguimos como mensaje, suéltalo, DJ. Buenos días, buenos días, familia, más de tres bendiciones, mis hermanos, la lorza y la barba, la Tiff, y todo el elenco de activo esporte. Mi hermano, no le metan a esos pseudo periodistas hablando locura, eso me ni saben. si el hombro hubiera tratado bien, si no hubiera hecho nada normal, hermano, el error fue puro de la defensa, cómo van a soltar ese man en la defensa y que para que cabe ser solito. Eso es, a ese es el que tiene que recriminarle al defensa, ese que soltó la marca, que Waterman, que Waterman defensa, Waterman manden eso, papá, y el más, Waterman estaba cerca del agua, pero le tocaba cubrir a otro. Así que no le metan a esos pseudo periodistas, locura. Ya, gracias a ti, de verdad, nosotros tenemos que ir al debate, pero aquí no, aquí no hay que hacerle caso a esos picayelos. Señor, Miguel Latif, no todo fue malo, hay buena noticia también en la Libertadores. Así es, nuestro otro compatriota, porque recordemos, en Alianza Lima teníamos dos, pero se han fijado en uno, se han ensañado con uno. Porque Giovanni jugó bien. Porque Giovanni jugó bien. Claro. Pero, más temprano, más temprano, el portero de moda, el más querido en Uruguay, ahí está. El patriótico. El patriótico, Luis Manotas Mejía, importantísimo, con Nacional de Uruguay, Nacional que gana, ¿verdad? Dos por cero este encuentro. Este es un equipo grande, en Libertadores. este sí es uno de esos equipos que se pone serio, que conoce lo que es ganar y todas esas cositas. Allí está nuestro querido Manotas, que tuvo un partido bastante tranquilo, Gilberto. Relajado. Relajado. Se tomó un tecito. Oye, bonito el informe, es el Nacional. Sí, sí, a mí me gustó. Se tomó un tecito, al final ganaron, tres goles por cero. Así es. Y lo cual, a libertad de Paraguay, atención Paraguay, por lo que tenemos, amistoso. Así que, muy bien, con Manotas, demostrando el peso y el valor que tiene en este equipo nacional. Dos por cero ganaron. dos por cero. a libertad. Yo le sumé, le sumaste un golito. Sí, 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 estamos todos emocionados. Victoria el Nacional, dos goles por cero contra Libertad de Paraguay y sobre todo, no hubo anotaciones. No hubo anotaciones, Manotas, con Valle Invicta, cinco atajadas, cinco atajadas de Luis Manota Mejía. Atención, Ruján, los Leones, yo no sé si el que está, el invitado aquí, el León, no sé. No, 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 si fuese el León ya se hubiese metido acá. Ahora le preguntamos al invitado si es el León. Quien sí yo sé que debe estar feliz de la vida es el arma secreta. El arma secreta dice tengo un video reportaje para que ustedes disfruten. Atención. Ayer mandó esto a primera hora. Veamos. Tenemos que ver esto y lo tenía en negrita y todo, era la parte más importante del programa. Atención, Choc, atención, Tigo Sport, arma secreta, nuevo estadio para el fútbol panameño, allá estuvo Leo. Veamos qué es el Cos Plaza. El nuevo Cos Sport Plaza es un complejo deportivo hecho por la empresa privada para el desarrollo del deporte en Panamá, ubicado en Metropark. Este complejo será la casa del Plaza Amador, equipo de la liga panameña de fútbol, por lo cual su principal atracción será el estado de fútbol. Este mismo cuenta con las medidas reglamentarias 103 por 67 y además certificación FIFA Quality Pro, el estándar de máxima calidad que otorga la FIFA, capacidad para 1.200 personas entre 900 butacas y también Barbie IP. Dicho complejo destaca para la práctica de más de 10 disciplinas entre el fútbol, el flag, baloncesto, vólibol, pádel, kickball, entre otros. Se añaden canchas de flag fútbol con medidas de 70 por 30. Un tabloncillo de calidad de NBA con medidas reglamentarias de la FIFA y de vólibol con capacidad para más de 500 personas. Cinco canchas para la práctica del pádel, una cancha destinada para el fútbol recreativo de 5 contra 5 y una cancha multiuso para partidos de fútbol recreativo de 7 contra 7 y de 5 contra 5. Para que la experiencia sea completa, cuenta con áreas recreativas como foodcorns, sports bar, con televisión, barbería y todo adecuado para que se realicen otros eventos deportivos y conciertos. El área de 36.000 metros cuadrados tendrá capacidad para 475 estacionamientos que a principio tendrá valor de un dólar. El Coses Pro Plaza se prepara para abrir sus puertas el 20 de abril en el Clásico Nacional de la LPF entre Plaza Amador y el equipo del Tauro. Los leones incluso ya se sienten como en casa porque ya tienen incluso las sillas que estarán usando en cada uno de los partidos en el banquillo. Yo tengo que darle un aplauso y es lo que siempre decimos verlo como negocio también el tema del deporte que el deporte es negocio verlo como negocio y está pensado en todo pensado en la ideología y en la mentalidad del panameño que quiere ir y pasar un rato agradable que le gusta el fútbol. Ese punto que tocas de todo lo que conlleva el estar dentro de las instalaciones al final no es solo el ir a ver un partido sino todo lo que puedes hacer. Tienen hasta una barbería que tú no la necesitas mucho. No, claro, claro. El billich. Tocas el billich. El billich. Sí, sí, sí. Pero muy bien por la gente de Plaza Amador. Forsyth, nos vamos al cambio y al regresar. Y al regresar. Un invitado importante va a tirar una noticia. Usted póngase su chaleco que lo que viene es fuerte y un dato, hay un dato que le vamos a dar a la gente. Ahí está el limitado. Ahí está. Ahí está. Y recuerden y sigan las redes de Mequetrefe porque salimos en primera plana de un diario peruano. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Mequetrefe. ¡Vamos al cambio y regresamos! En breve regresamos con más de Mequetrefe desde El Deporte Radio. Choc, 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 choc. ¡Dale, check, check, check! Willy, Willy, Willy. Willy alcalde. Willy alcalde. Mala City. Mala City. Willy alcalde. Willy alcalde. Mala City. El cambio para la city. Pa' que la bella también viva perritini. Willy, Willy, Willy. Y se suma. Casis. De Cora mi gente está el cambio pa' ti El cambio pa' toda la City La City pa' Cora, Juan Diago, Salillo Sumando comercio y cultura, Francillo A cambiar la ciudad, con Willy y Casis vamos a mejorar Willy y Casis, el cambio pa' los 26 corregimientos de la City Vota 4, Rómulo, presidente Anuncio político pagado por Cambio Democrático Nunca estuve a favor de ese contrato Soy un político diferente que piensa en la gente Les prometo que yo no voy a robar Este show ya te lo conoces Mejor ven al FAE Panamá 20 años con lo mejor del teatro y la danza del mundo Del 16 al 21 de abril El Festival Internacional de Artes Escénicas Consigue tus boletos en tustiquetes.com En el FAE si vas a pasarla bien Invita Fundación FAE y esta emisora Shop Radio Más allá del sonido La experiencia que se ve Más música, más diversión Este es el sonido de Chuck En Ciudad de Panamá Arroba Chuck Multimedia 93.3 FM Visualmente tuya Willi, alcalde Willi, alcalde Willi, alcalde Y Casis, vicealcalde Anuncio político pagado por Guillermo Bermúdez Estamos de vuelta con Mequetrefez del Deporte Radio 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 Telef stamp Música Desde los estudios de Choc Multimedia, aquí están los subagrandados favoritos, no se me lengua la trabe, subagrandados favoritos, los mequetrefe del deporte, los más queridos, los más queridos en Panamá y Perú, sobre todo en Perú, en todo Centroamérica, señores, gracias, recuerden que estamos recordando todo su muñeco que queremos rodear de eso, baloncito, ya que fue lo que mandó el Tauro, no, una gorra que tengo allá, pero no me la quedé, Ah, bueno, pues, así que todos los clubes pueden también mandar la idea de tener un recuerdo. Un recuerdo de cada uno, de cada uno. Bueno, señores, ustedes saben seguirnos en toda nuestra plataforma Mequetrefe del Deporte, para nosotros sería un placer, nuestro canal de YouTube también está disponible, pueden suscribirse, es gratuito, todas las noches hacemos podcast, hoy vamos a hablar un poco de ranking FIFA y hay algunos temas centroamericanos, así que sería bueno que usted también nos acompañe. Tenemos un invitado, señor Miguel Latif, el día de hoy. Así es, así es, hoy, invitado de lujo, el señor Juan Ramón Solís, ¿verdad? Director, ¿verdad? Sí, director ejecutivo. Director ejecutivo de AFUTPA, Reacción de Futbolistas Profesionales de Panamá. Que hacen más que hacer huelga, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque no AFUTPA, no, que vienen a parar los huelos. Dicen, dicen, oye, el Tauro llegó a los meques, ¿fue a qué? No, que fue el problema. ¿Qué pasó? Llegó a FUTPA, ¿cuál fue el problema? No, no, y es algo que me gusta de que lo que hace la asociación realmente busca llevar a otro nivel el futbolista como profesión. O sea, realmente para nosotros antes, sobre todo los que son de mi generación, no los de TikTok no van a entender eso. Decían, no, que los futbolistas, que sean taxistas y nada, y era casi normal. Ahora hemos visto de que se ve Juan Ramón como profesión. Y eso es importante lo que está haciendo la asociación en este caso, ¿no? Bueno, primero agradecerle por el espacio que nos dan a nosotros como organización. En representación de los futbolistas, hace unos días estábamos revisando los diferentes convenios de cooperación que hemos hecho durante todos estos años de trabajo. Y mira que el primer acuerdo que se firmó fue en el 2016, cuando el presidente de la federación era Pedro Chaluja. Ese año se acordó la anualidad de los contratos y el pago del salario mínimo, 3.850. En el 2018 tuvimos otras reuniones para unificar a un solo salario mínimo a todos los jugadores que tenían contrato profesional. Se firmó en el 2020. Y en el 2022, que se hizo todo el tema de la paralización, el cese de labores, se estructuró todo el tema de lo que era, como se dice, el régimen de trabajador, del futbolista, para que una vez que se dé la negociación colectiva podamos tener el gran objetivo que se quiere, que es la seguridad social. No, estas son cosas que me gusta que las personas poco a poco las vayan conociendo. Hace poco, Juan Ramón, se dio un tema, porque no es solamente que ustedes se reúnen, sino que ustedes se rigen a través de leyes, de organizaciones, y tienen que hacer varios procesos. Hace poco se dio un congreso, explícanos cuál es el proceso de esta asamblea general, porque es importante la asamblea general, sobre todo en bien del futbolista. Sí, como lo mencionas, nosotros tenemos estatutos a los cuales nosotros nos tenemos que regir. Entre esos está la convocatoria y una asamblea general ordinaria, se hace todos los años. Vienen participantes del EFF, Liga PROM y LPF, que son los que están bajo nuestra jurisdicción. Hay jugadores del EFF, jugadoras y jugadores de Liga PROM, que son amateurs, otros que tienen contrato profesional. En esa asamblea, obviamente, se habla de todo lo que se está haciendo en cuanto a los procesos legales, aprobación de presupuesto, todo lo que han sido los diferentes proyectos del año, que incluye, como ya ustedes lo conocen, el partido de leyendas, que reúna a la población de exfutbolistas, la gala, está el campus a futpa, que trabaja en pro de la niñez, está el equipo de futbolistas sin contrato, el concurso Luis Rentería. Entonces, se habla un poco, un informe general del año, el equipo de futbolistas sin contrato fue muy exitoso este año, porque tuvimos prácticamente el 35% de todos los participantes que lograron volver a insertarse en el mercado laboral, incluyendo el cuerpo técnico. Y también se habló puntualmente en esta asamblea la solicitud de negociar un aumento en el salario mínimo. Entonces, eso se aprobó en asamblea. Ahora, también hablamos de las nuevas normativas en cuanto al LFF y Liga Prom, por mencionarte alguna, para este torneo, que es apertura y cruzura, los clubes tienen hasta tres jugadoras que tienen que contratar profesionales. Entonces, eso es prácticamente el desarrollo ascendente que queremos llevar en cuanto a la profesionalización del fútbol femenino. Ya hay jugadoras, hasta tres en cada club, ojalá podamos tener muchas más, que tienen que tener un contrato profesional. Los otros, o las otras, porque te estoy hablando también de Liga Prom, tienen que cumplir con el requisito de pagarles gastos de movilización, que es muy poco y queremos que también se ve un incremento por el alto costo de la vida, por los traslados, hay clubes del LFF y Liga Prom que entrenan todos los días a la semana y si en dólares realmente no alcanza para ir a entrenar para un joven o una jugadora. Entonces, son de las cosas que hemos tratado de buscar mejorar. En cuanto a la LPF, la preocupación de todos es el tema de los estadios. Lamentablemente se tuvo que anunciar un paro de la jornada 6 para poder generar una reacción, porque ya teníamos mucho tiempo, meses de estar anunciando el tema de las malas condiciones en las que están las canchas. Mira, a mí me gusta que conozcamos todos estos procesos y también los clubes también tienen que entender la importancia de tener la asociación, porque también uno lo puede ver que están en contra de sus intereses. Yo creo que están a favor, porque también tener a los futbolistas organizados, que también se les vaya brindando todo el tipo de información, que ellos entiendan sus deberes y derechos, que también es algo que es bien fundamental y sobre todo siguen cada uno de los procesos. Y lo de las canchas es el caso más evidente, porque todos nos veníamos quejando del estadio, veíamos viendo imágenes realmente bochornosas y cuando vino la asociación, tomó el mando, dijo, hey, no jugamos con estas condiciones y tengo que decir, prácticamente de milagro, se pudieron adecuar las condiciones, lo cual habla de que sí se podía y a veces hay que llegar a estas instancias que no es la que se quiere en el fútbol. Así que yo considero que hay cosas muy positivas que también pasan con los jugadores. Esta motivación, señor Miguelito, de jugadores sin contrato, es velar obviamente por el jugador y la profesión, Miguel. A mí me encanta mucho esta iniciativa de AFUTPA porque allí tenemos muchos ejemplos de éxito. Sergio Cunningham vino en su momento de uno de los, ¿se podría decir campamentos, Juanra? Sí. Sí, campamentos en el Interim que comienza un torneo y el otro, de jugadores sin contrato. ¿Y hoy dónde está Sergio Cunningham? Anotó hace poco. Anotó en su cumpleaños. Hace poco allá en Real Esteli, allá en Nicaragua. Y para mí es importante poder ir viendo, ahora imagínate que Juanra me dice, también cuerpos técnicos. Recuerdo, ojo, Felipe Avaloy. Estuvo en un cuerpo técnico de jugadores sin contrato. Realmente la primera experiencia como entrenador de Felipe fue con el equipo sin contrato. Imagínate. Háblame un poco de esto, Juanra. Chalate también. En este grupo, Anthony lo contrataron, Vladimir Vargas lo contrató San Francisco como entrenador de portero, los asistentes también de Anthony. En fin, la verdad que más allá de un resultado en los partidos que se juegan, lo que se busca es eso. Darles esa exposición, preparar física y atléticamente a los jugadores y que puedan insertarse en el mercado laboral. Y esta vez se dio la gran oportunidad para muchos del cuerpo técnico de poder darse nuevamente, como salir como a la palestra de que estaban parte y por la exposición que te da la asociación. Y fueron contratados de muy buena forma y lo están haciendo muy bien. Hubo algo que pasó en este año que fue el primer equipo de jugadoras sin contrato. También importante esa parte, Juanra. Háblame un poco de eso, la experiencia, cómo se sintieron las chicas. Y yo creo que Afutpa, como muy bien lo dijo Forceda al inicio, es mucho más de ir a pelear, cuestioncitas, tú sabes, tipo Suntra y demás. Sí, es un tema integral. Afutpa hace mucho. Aunque el Suntra te va a decir que también ellos tienen esta piscina y cosas de recreativa. Pero es algo integral que no se ve, ¿no? Exacto. No, mira, en lo que tú mencionas, Afutpa, lo hablaba hoy con un amigo, llevó para hacer el contrapeso necesario en nuestro fútbol para que no se tomaran decisiones unilaterales, que es lo que pasaba antes. Y ya, cuando uno tiene ya mucho tiempo y logras ese reconocimiento ante las diferentes organizaciones empleadoras, como la Liga, como la Federación, los clubes, tienes que dar ese paso más, salir de la zona de confort y llevar a los mejores estándares de gobernanza a tu asociación o a tu gremio. Entonces ahí es donde empiezan a surgir todas estas iniciativas que nos permiten generar empleo, generar recursos. Por eso nosotros estamos trabajando en nuestra sede deportiva, nuestra sede administrativa y uno va buscando todo lo que es la sostenibilidad con todo este tipo de proyectos y siempre lo decimos en la línea de crear cultura y dignificar al futbolista. Eventos también festivos como el Juego de las Leyendas que realmente siempre para el Día del Futbolista y gracias siempre por la invitación y sobre todo para la Gran Gala que son eventos que realmente realzan porque ver las sensaciones y tengo que decirlo, no sé si me fundan, ver a las chicas, a las futbolistas, todas poderos. Y no del tema que ustedes... No, 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 no. La verdad, ver a las chicas... Son acertenazos. Sí, sí, sí. Estamos en acertenazos. Ver a las chicas, me pasó en la última gala, bien proyectadas. Como estrellas. Yo entiendo que tanto a los jugadores como a las chicas, es como a las chicas, les ponen su tema de vestimenta, peluquería, maquillista, etc. Y wow, son unas artistas. Es que al final el futbolista es un artista. Y así se tiene que decir. Es el actor principal. Juanra, ahí corto, más o menos, para saber cómo va el tema. ¿Qué pasó con el tema de al Atlético Chiriquí? ¿En qué han quedado estos muchachos? ¿En qué ha quedado el club? ¿Qué usted está manejando algo con ellos? ¿Cómo va este tema? Bueno, es sumamente importante este tema. Para nosotros es de gran preocupación lo que está sucediendo. Obviamente, ya muchos conocen la situación de Chiriquí. La federación declara al club en insolvencia. Pierde, por decirlo así, la licencia. Ellos habían ya liquidado muchos jugadores. Quedaron muy pocos jugadores con contrato hasta diciembre. Pero existían fallos ya de la cámara a favor de los jugadores. Otros que estaban en proceso de cámara también para resolución final. Y teníamos dentro de la planificación y lo que se había acordado era que esos jugadores iban a poder tener respaldo por medio de la fianza de cumplimiento que tienen que presentar a todos los clubes. Ahora nos encontramos con la sorpresa de que la aseguradora no quiere pagar la fianza. No puede ser. Realmente, estas cosas suelen pasar porque la aseguradora revisa todo, hace un análisis de todo y trata de buscar la manera de minimizar esos pagos. Exacto. Pero lo que a nosotros nos preocupa realmente es quién es el garante de que esto se dé. Porque yo no le puedo decir al jugador que la aseguradora no quiere pagar la fianza. No, no, no. O sea, el jugador necesita una solución. Claro. El jugador necesita que se le pague lo que le corresponde, lo justo. Lo que trajo. Entonces, ahí es donde la figura de la federación tiene que salir como garante y como un deudor solidario. Realmente, la federación tiene que cumplir con su rol. Porque ahora nosotros tendríamos que venir y decir a la federación es que realmente tú estás incumpliendo con tu reglamento porque no tienes la fianza. Eso también se lo digo a la liga. ¿Por qué no tenemos la fianza? Yo necesito ver toda la fianza de los clubes entonces porque pudiese pensar nosotros y los jugadores que se está manipulando el licenciamiento. todo el mundo dice que tiene fianza pero cuando hay que ejecutarla entonces no la tenemos. Se pone el problema. Ahí la federación tiene que decir no, no, mira, yo soy el deudor solidario. Después ya yo me arreglo con la aseguradora. Pero el jugador tiene que cobrar su dinero. Los procesos en la cámara tienen que tener la celeridad que corresponde. Yo no puedo tener un jugador esperando dos años por un fallo. Claro. Más allá que en otros países sí se da porque se da lamentablemente no todo es perfecto pero aquí los jugadores no cobran los salarios exorbitantes para tener el soporte de aguantar. Entonces hago un llamado a la federación hago un llamado a la liga que esto se tiene que solucionar pronto de forma inmediata con la urgencia que se requiere porque no puede dar pie a una liga que en teoría está buscando la profesionalización que tiene patrocinadores que hay inversiones millonarias de derechos televisivos correrse el riesgo de que los jugadores estén desprotegidos en una fianza de cumplimiento porque un club se puede declarar en insolvencia en cualquier momento. Claro. Y es la idea de buscar lo mejor para nuestro fútbol sobre todo apoyar sé que no todo es color de rosa y de eso se trata de hablar conversar y buscar lo mejor. Juanra un gusto tenerte acá usted sabe que ya está en su casa y queremos que todo lo bueno lo mal lo feo acá se pueda decir. Solo no me dejes la nevera vacía Juanra antes de irte no te tomes todo. Así que me preguntaron fuera de ay bueno cuando estaban en el programa que si yo era León ya tuve la oportunidad de jugar dos torneos en Plaza Amador y la verdad que siempre intenté dar lo mejor yo creo que las personas también percibieron ese cariño había un sentimiento especial también yo cada partido que salía a jugar salía por la camiseta y también por Lombardo que es uno de mis mejores amigos y que ese año sufrió un accidente. Lombardo tuvo casi todo el torneo en un estado de una condición muy delicada y nosotros jugamos cada partido por dedicarle ese triunfo a Lombardo perdimos en semifinales y pero sí quedó buenos recuerdos de en Plaza Amador Saludos a Lombardo un fenómeno un fenómeno Harry Potter Harry Potter gracias Juan Ramón te gustó estar en televisión primera en televisión me que trae no lo felicito desde que estábamos abajo del puente haciéndolo porque te vivas ahora está en televisión y es bueno que lo mencione porque mucha gente ve el castillo pero no ve el camino no ve el camino y el recorrido yo lo felicito porque sé que hace un proceso duro y largo y hoy está en televisión gracias vamos a la pausa producción y regresamos con más de Mequetrefe del Deporte listo todo bien todo bien hermano en breve regresamos con más de Mequetrefe del Deporte Radio nunca estuve a favor de este contrato soy un político diferente que piensa en la gente les prometo que yo no voy a robar este show ya te lo conoces mejor ven al FAE Panamá 20 años con lo mejor del teatro y la danza del mundo del 16 al 21 de abril el Festival Internacional de Artes Escénicas consigue tus boletos en tustiquetes.com en el FAE si vas a pasarla bien invita Fundación FAE y esta emisora dale check 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 Willy 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 alcalde Willy alcalde para la city para la city Willy alcalde Willy alcalde para la city el cambio para la city para que la bella también viva perriti Willy 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 y se suma el casis de Cora mi gente está el cambio para ti el cambio para toda la city la city para Cora Juan Diago Salillo sumando comercio y cultura Frencillo a cambiar la ciudad con Willy y Casis vamos a mejorar Willy y Casis el cambio para los 26 corregimientos de la city vota 4 Rómulo presidente anuncio político pagado por Cambio Democrático Shock Radio más allá del sonido la experiencia que se ve más música más diversión este es el sonido de Shock en Ciudad de Panamá arroba Shock Multimedia 93.3 FM visualmente tuya y llegamos a las elecciones y el público ya espera la obra más original que predice quién será el próximo presidente si no te pierdas desde el 3 de abril yo quiero ser presidente la original la que se viene presentando desde 1994 la que arrancó con las votaciones entre el público yo quiero ser presidente gana dinero comprando paquetes de boletos teatro de la plaza y esperamos que todos los políticos se den su vuelta por allá información al 6242-9996 yo quiero ser presidente ¿quién ganará? Música que calor música noticias entretenimiento en radio o streaming en radio o streaming somos Shock Multimedia la nueva forma de disfrutar lo que te gusta en YouTube o por la 93.3 FM arroba Shock Multimedia visualmente tuya estamos de vuelta con Mequetrefe del Deporte radio gracias otra vez por estar acá en Mequetrefe del Deporte un gusto que usted sea parte de nuestra comunidad la comunidad número uno en Panamá o sea en redes sociales a nivel de programa y ahora a nivel de canal somos los más grandes realmente agradecemos porque esto lo hacemos porque usted nos ha acompañado en cada uno de los procesos este crecimiento que hemos tenido tanto en redes sociales en YouTube el canal más grande le agradecemos a ustedes usted puede ser parte también de nuestro canal de WhatsApp donde hablamos exclusivamente el Deporte Nacional te manden un chat en el Instagram el más galiente todo el mundo quiere estar ahí claro que sí además señor Miguel mandamos un saludo al brudo de Rosario amigo de los Mequetrefe porque tiene un gran compromiso ha llamado a su convocado señor Miguel Latif así es así es la selección panameña de futsal tendrá un torneo verdad el campeonato futsal de CONCACAF en Managua Nicaragua desde el 13 al 20 de abril los convocados ay 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 verdad los convocados para este torneo porteros Jaime Peñalosa José Álvarez Cierres Oscar Hinks Alfonso Mackenzie Goku Mackenzie José Caballero José Escobar Alas Román Milor Abdiel Ortiz Claudio Goodrich Alan Aparicio Abdiel Escobar y Pivotes Aquiles Campos Andiel Castrellón y Schutberg Potsil estos son los llamados por Alex del Rosario a buscar uno de los cupos para ir directamente al mundial ya Panamá ha participado en el mundial y ya se están haciendo grandes esfuerzos también para apoyar la liga por cierto a nivel de futsal y que tiene que ver mucho el viernes vamos a tener mucha información de futsal de la liga de futsal de Panamá oye para cerrar no pudo con Kaká no pudo pero ahora me van a decir que no jugó el Inter de Miami Forsyth le remontaron el partido y ya no vamos a quedar sin un le remontaron el partido perdieron 2-1 de visita en México aparentemente a Messi no le gustaron los tacos y no jugó bueno y o sea al Inter le fue mal al Herediano le fue peor Pachuca 5 malista incluida 5 a 0 hoy en la noche nos vemos en YouTube gracias a Tigo Sport gracias por recibir a nuestra familia la hemos estamos pasando bien y a Choc Radio gracias por estas instalaciones modernas y bien aprovechadas por lo mequetrefe del deporte un beso saludo a todo el equipo técnico nos vemos mañana comida para todos comida para todos prepárate para la experiencia deportiva más emocionante y divertida llega mequetrefe del deporte a Tigo Sport toda la pasión a nadie